¡Hola, invocadores! Con el parche 10.25 llega Rell, la doncella de hierro, para poner orden en la grieta con sus poderes magnéticos. También tenemos un par de mini-reworks para Nivea y Pantheon, y un montón de cambios para cerrar el año con todo. Además, conozcan a las reinas guerreras y a los nuevos bosque viejo, arte de comunidad y los últimos movimientos de los equipos de cara al emocionante regreso de la LLA. ¡Comencemos! Yo soy Eritra, y esto es... ¡Actualizando! Hoy tenemos mucho que ver, así que comencemos los fortalecimientos con Gragas. Después de hacer los campamentos, este maestro cervecero por lo general terminaba muy debilitado, y en consecuencia quedaba súper vulnerable para que lo invadieran. Para ayudarle un poco y devolverle la alegría, ahora se incrementa la regeneración de vida de su pasiva y se reduce el enfriamiento de su W. Por parte de Echo, mantenerse con vida no era tanto problema, pero irónicamente, este maestro del tiempo se estaba tardando demasiado en limpiar la jungla. Para aumentar su eficiencia, ahora la pasiva de Echo inflige más daño a monstruos de la jungla. Cuando Kartos tiene la bonificación azul, todo va de maravilla, pero cuando no, le cuesta muchísimo administrar su maná para hacer la jungla como es debido. Con esta versión, su Q cuesta menos maná y aumenta su tasa de crecimiento de poder de habilidad. En juego temprano, Nidalee es un arma mortal, ya que puede invadir constantemente y limpiar la jungla rapidísimo. Sin embargo, en juego tardío, esta cazadora pierde bastante utilidad para el equipo. Para emparejar su desempeño, ahora su Q cuesta menos maná en niveles altos de la habilidad e inflige más daño. A Rengar le ha hecho mucha falta el Tiamat para sobrevivir en la jungla en las últimas semanas. Para echarle una mano, ahora su W restaura mayor cantidad de vida e inflige daño extra a monstruos de la jungla. Por parte de Lee Sin, los objetos míticos no lo han beneficiado mucho y se ha quedado detrás de otros junglas más efectivos. A partir de ahora, aumenta su armadura base, se reduce el enfriamiento de su W e incrementa el daño de su E. Alvern es otro jungla al que los nuevos objetos tampoco han beneficiado demasiado. Para que el árbol padre pueda ser competitivo, ahora su Q y su E tienen menos enfriamiento. Además, la tasa de crecimiento de escudo escala con más poder de habilidad y Daisy tiene mayor velocidad de ataque. Pasando al carril superior, Irelia no tiene un objeto mítico para peleadores que le venga demasiado bien en relación con sus habilidades. Para que pueda hacer mejor sinergia con lo que hay disponible, se incrementa el daño de ataque base del campeón y su Q tiene menor enfriamiento. Mordekaiser ha tenido problemas en ganar sus duelos uno contra uno y se ha quedado un poco atrás en el carril superior. Con esta versión, su Q ahora inflige bastante más daños y golpea un solo objetivo. En el carril inferior nos encontramos con Twitch. Este roedor puede arrasar las peleas en equipo, pero sobrevivir en etapa de líneas le está costando bastante. Para darle más armas en juego temprano, ahora su Q le otorga mayor velocidad de ataque, incrementa la ralentización de su W e incrementa el daño de ataque de su definitiva. A Seraphine le está costando aportar utilidad y sobrevivir a las peleas en equipo de juego tardío. Para que su canción se escuche hasta el final, ahora tiene mayor tasa de crecimiento de vida e incrementa el escudo de su W. Y para comenzar las debilitaciones, una vez más tenemos a Mumu encabezando la lista. En esta ocasión, se reduce su tasa de crecimiento de mana y el daño de su E. Además, su definitiva aturde por menos tiempo en niveles bajos de la habilidad. Kael se ha mantenido bastante arriba en el winrate a pesar de los recientes ajustes y debilitaciones. Como le estamos viendo muchísimo en el carril central, estos cambios apuntan a balancear su desempeño en ese rol. Con esta versión, se reduce la resistencia mágica del campeón y la tasa de crecimiento de poder de habilidad de su E. Desde su llegada a la grieta del invocador, Samira ha estado arrasando las filas competitivas y causando altos niveles de frustración en sus rivales. Ahora Samira ya no levanta rivales inmovilizados, sino que mantiene en el aire a rivales que ya estén levantados. Además, su Q y su R le devuelven una menor cantidad de vida. Los objetos míticos le han venido súper bien a Kael, ya que le permiten limpiar la jungla más rápido que la mayoría de sus contrincantes. Para evitar que este campeón se salga de control en la mayoría de las partidas, ahora su Q inflige menor daño y tiene mayor enfriamiento. Además, el campeón tiene menor armadura base para que le cueste un poquitín más hacer la jungla y en consecuencia tenga que pensar mejor su siguiente movimiento. Con esta versión llegan dos ajustes mayúsculos y el primero es para Nibia. El cambio en los objetos de maná y los efectos acumulados de varias versiones han dejado a este campeón de Freljord como una opción muy poco atractiva para el meta actual. Incluso pareciera que Nibia es un campeón de otra época. En fin, para traerla de vuelta comencemos con su ataque básico. Ahora este viaja más rápido para facilitar el farm en juego temprano. La Q también tiene una mayor velocidad de trayectoria y además ahora congela los enemigos que encuentra en su camino y no solo al momento de explotar. La habilidad cuesta menos maná y tiene un menor enfriamiento. El enfriamiento de la E también recibe una reducción e inflige mayor daño. En el caso de la ulti, con esta versión tiene mucho menor enfriamiento para que inflige menor daño. La idea es que Nibia puede ajustar la ubicación de la tormenta de manera más rápida durante la batalla. El otro mega ajuste de esta versión va para Pantheon. Últimamente hemos visto a este guerrero más como soporte que en cualquier otro rol. Los cambios de este parche van dirigidos a que el campeón pueda ser usado en varias posiciones como lo venía haciendo hace un tiempo. De entrada, ahora tiene menos velocidad de movimiento y al regresar a base obtiene las 5 cargas de su pasiva. Su Q cuesta menos maná y tiene menor enfriamiento si se utiliza para combatir cuerpo a cuerpo, pero ya no ralentiza a los rivales que golpea. La W, en cambio, incrementa considerablemente su daño base. La E es la habilidad que sufre el cambio más importante, ya que ahora no bloquea golpes de torretas y utilizarla con la mayor cantidad de cargas no aumenta su duración. Pero en cambio, al terminar el efecto de la habilidad, Pantheon obtiene un incremento de velocidad de movimiento por unos segundos. Finalmente, su definitiva ahora le otorga penetración de armadura y el primer impacto de la lanza ralentiza a los rivales que golpea. Muchos objetos reciben pequeñas modificaciones con esta versión para terminar de pulirlos. No nos alcanza el tiempo para repasar absolutamente todos, pero veamos los que definitivamente no puedes dejar de considerar. En primer lugar, tenemos los objetos de soporte, los cuales estaban demasiado caros. De ahora en adelante, la mayoría de ellos tiene un menor costo, para que así los soportes adquieran relevancia más pronto en la partida. Similar al caso anterior, los tiradores aún no encuentran su lugar en el nuevo meta, ya que les cuesta acceder a los objetos de golpe crítico. Con esta versión, la mayoría de los objetos de golpe crítico cuestan menos oro e incrementan su daño de ataque. Caso contrario es el de los tanques. Sus objetos le entregan tanta durabilidad que derribarlos se ha convertido en una misión casi suicida. De ahora en adelante, la mayoría de los objetos para tanques ven reducida a sus estadísticas para darles un punto vulnerable. Muramaná era un objeto obligatorio para casi todos los magos, ya que se activaba tanto con ataques básicos como con hechizos. Para reducir el daño que potenciaba el objeto, ahora Muramaná solo se activa con los hechizos que infligen daño físico. Para mayor detalle de todos los cambios de objetos de esta versión, les dejamos las notas completas del parche en la descripción del video. Un nuevo soporte cabalga por la grieta del invocador y promete ser diferente a todos los demás. Rel, la doncella de hierro, llega con un estilo agresivo y dinámico. Echemos un vistazo a su kit de habilidades. Para comenzar, su pasiva es de suma importancia para el desenlace de las peleas. Rel tiene baja velocidad de ataque, pero cada ataque básico que conecta roba resistencias a sus rivales. Golpear a tanques enemigos significa quitarles armadura, lo que abre oportunidades para que los ADCs hagan su trabajo y ganen los encuentros. La Q anula los escudos por completo. Campeones como Lulu serán mucho menos efectivos cuando tengan a Rel enfrente. Cuando utiliza su W, Rel puede cambiar de forma rodeándose del metal que compone su caballo. Sobre sus pies, Rel se mueve mucho más lento, pero tiene mayor resistencia. Al contrario, cuando regresa a su caballo, obtiene un incremento de velocidad de movimiento para alcanzar a los enemigos. La definitiva es su herramienta principal para habilitar al resto de sus compañeros. Rel crea un campo gravitacional para evitar que escape cualquier contrincante. En combinación con habilidades de área como la onda de choque de Oriana, harán el wombo combo perfecto para ganar todas las peleas en equipo. Los objetos recomendados son, sin duda, la armadura pétrea y la placa del hombre muerto. Estos objetos te darán velocidad de movimiento y resistencias necesarias para alcanzar y aguantar los ataques de los rivales. Las reinas guerreras se han dado cuenta de que la magia que une y da sentido a su realidad fantástica depende de un mortal torneo. Juntas, han decidido participar por el bien de sus pueblos y, mientras tanto, mantener una alianza, la cual podría romperse en cualquier momento. Para introducirte en esta nueva narrativa dentro del universo de LOL, aquí está nuestra primera de las reinas guerreras, Kiyana. Siendo la más joven de la dinastía de las poderosas hermanas que han gobernado Ixtal por generaciones, Kiyana espera y paciente su coronación y el poder del trono para reacer el reino conforme a sus deseos y voluntad. Quien conoce el voluble carácter de Kiyana sabe que este puede ser tan impredecible como los elementos que usa para atacar a sus contrincantes, imparable como el agua y explosivo como el fuego. La reina Katarina es la persona más letal de todo su reino, conquistando los pozos de peleadores con un poder abrumador. Dueña de un corazón inhumable, Katarina alberga el deseo secreto de terminar las alianzas inútiles y coronarse como reina de reinas. La velocidad de sus dagas es famosa y temida en cada rincón de los cinco reinos. A Katarina no le importa demasiado si las otras reinas confían en ella o no, ya que sabe perfectamente que cuando el momento de atacar llegue, este será fulminante y definitivo. Yana desprecia el torneo de la violencia propuesta por las otras reinas guerreras. Sin embargo, si ella no participa, la magia que sostiene a su gente se marchitará. Así que por su bien, Yana ha decidido luchar. La fuerza de los vientos obedece a la reina Yana, y ya sea en la forma de un poderoso huracán o una ventisca que cae del cielo para alejar a sus enemigos, esta monarca la usará para mantener a su gente a salvo. La reina guerrera Rel es dueña de una magia única, el metal obedece a sus designios. Ya sea el de su poderosa lanza o el que compone la montura que la transporta al campo de batalla, la reina Rel llega al torneo dispuesta a vengarse de las otras reinas y por fin reclamar la corona definitiva. Ya sea blandiendo su lanza desde lo alto de su montura, rodeando su cuerpo con una impenetrable armadura, o incluso usando el metal en las armas de sus contrincantes para su propio beneficio, Rel está lista para descargar su furia sobre las otras monarcas y ser la última guerrera en pie. Exiliada y acusada de herejía, Yana ha regresado a su reino para salvarlo de caer en los conflictos con sus vecinos. Ella quiere usar el poder de la corona para devolverlo a la gente, en lugar de que se quede en las garras de algunos líderes ambiciosos. Cuando Yana ataca, la curvatura de su espada se dibuja en una media luna de poder púrpura, y para terminar a sus rivales, esta reina guerrera puede invocar poderes ancestrales para consumir las amenazas y dejar la marca de su linaje en señal de victoria. Como la campeona definitiva de su reino, Yana usará la sagrada armadura dorada para defender a su pueblo de los nobles ambiciosos y de una hambrienta orden religiosa que lo único que busca es despertar un poder antiguo para su beneficio. Son muchas las fuerzas que se unen para derrotar a Yana, pero las gemas incandescentes incrustadas en su armadura la protegen del daño. La nobleza en la causa de Yana y el amor que esta reina guerrera tiene por su gente agrada a los dioses, quienes dejan caer una resplandeciente bendición para protegerla del mal. La princesa Saya y el príncipe Rakan rigen sobre las criaturas encantadas del bosque y su misteriosa magia. Enamorados, se mantienen al margen del conflicto de los asuntos de los mortales. El enfrentamiento con los poderes que se acumulan en las afueras de los bosques se acerca. La princesa Saya cuenta con el filo de sus plumas voladoras para defender a su súbdito y el encanto del príncipe Rakan despide una obra protectora. La única pregunta en el aire es si la pareja decidirá luchar o si seguirán perdidos en la fantasía de su amor. Un tótem forjado con magia oscura y encantamientos prohibidos, Ivern existe desde la caída de los dioses antiguos. Inerte desde hace miles de años, ahora ha despertado con el propósito de frenar el avance de los hombres. En conexión con las fuerzas más viejas del bosque, Ivern es capaz de invocar la ira de los árboles guardianes, encarnando su furia en un titán dispuesto a acabar con sus enemigos. Guardián del bosque desde antes de que sus habitantes tuvieran nombre, Azir es un druida guerrero que había estado durmiente por eones. Sin embargo, el sufrimiento de las criaturas del bosque lo ha despertado. Furioso y dispuesto a terminar con la depredación del exterior, Azir ha reunido un ejército para defender a la que ha sido su casa desde el principio. Dueña de un conocimiento divino, Ivern se empeña en seguir las tradiciones y proteger el camino de los viejos dioses. Sin embargo, no será una tarea fácil. El bosque sigue muriendo poco a poco y los aliados de Ivern se han extinguido en el crepúsculo. Consciente de que esta puede ser su última batalla, Ivern usará toda la magia a su disposición para invocar la furia de los espíritus y proteger su legado del invasor. El año se acaba, pero los artistas de nuestra comunidad no descansan, y menos con los nuevos aspectos Bosque Viejo y Reinas Guerreras. En el episodio pasado, pusimos una imagen de Zaya en un momento incómodo con Zed, ¿se acuerdan? Pues como a muchos les rompió el kokoro, Mizuki Art nos pone una curita con esta imagen. El amor verdadero sobrevive. Y para continuar con Bosque Viejo, esta Zaya Durmiente se ve en comunión con la magia que la rodea en este trabajo de Ripple Colors. Y por otro lado, Orne está feliz de la vida porque al fin le diseñaron un skin. La ilustración es de Bunny Brownie. Por supuesto, las reinas guerreras también acapararon el talento de nuestros artistas. Primero, tenemos a esta Yana que nos regala Aricha, la cual se ve un poco confundida, igual porque el año está a punto de terminar. La que sí está muy segura de sí misma es Kiyana, con este trabajo más realista de Lesslie. Y para cerrar, no podíamos dejar de darle la bienvenida a Rel, con una imagen que seguro podremos usar en uno que otro chat familiar cortesía de Lady Kimiyama. Atentos, porque nosotros no dejamos de buscar todo el talento que abunda en nuestra comunidad, así que sigan subiendo sus trabajos con el hashtag Creadores de Rolatam para que podamos mostrarlo aquí con muchísimo cariño. Si bien nos estamos preparando para el All-Stars del 18 de diciembre, han sucedido cosas súper importantes estas semanas. Cuando se trata de la LLA, los equipos siguen calentando motores de cara al 2021, y tenemos una nueva escuadra en la competencia, los mexicanos de Estral Esports se suman a la LLA 2021 al comprar el cupo de Pixel Esports en la liga. ¿Ya se están preparando los fans de Monterrey? Y respecto a alineaciones, ¿saben quién fue el primer equipo en revelar su roster completo? All Knights. Los caballeros ya anunciaron al ecuatoriano Strait en el carril superior, al mexicano Grel defendiendo la jungla, Kiefer en el carril central desde Chile, Pancake como ADC desde Argentina, y ni más ni menos que el semifinalista del Mundial 2018 junto a G2 Esports, Waitit como soporte. Prometen llegar lejos. ¿O ustedes qué piensan? Invocadores, con esto llegamos al final de este episodio, el último que haremos en el 2020. De parte de todos en el equipo de producción, queremos agradecerles habernos acompañado y les deseamos lo mejor para este final de año. En el 2021, Actualizando regresa con muchas sorpresas y todas las ganas de divertirnos juntos, compartiendo experiencias increíbles alrededor de nuestro amado lolchito. Un abrazo súper fuerte. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.